Y ahorita vamos con la parte musical, que luego de repente uno piensa en un instrumento solitario y piensa que dije, bueno, solamente instrumental, generalmente no es muy apasionante la música, pero wow, nos han demostrado que no es así, que la música puede ser muy apasionante, así que vamos a escuchar a esta chica que tiene muchísimo talento. Así es, Maribel Alfaro con nosotros, que hace una combinación perfecta con su violín, así que vamos. Adelante. Maribel Alfaro 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 Maribel Alfaro